Hola amigos de Autos de Primera, bienvenidos a otro primer contacto, para eso vine hasta Río de Janeiro en Brasil, nada más y nada menos que a conocer el nuevo Renault Cardian que próximamente veremos en nuestro país, así que los invito a conocer en este primer contacto todos los detalles del nuevo Renault Cardian. Como pueden ver el nuevo Renault Cardian presenta un diseño completamente renovado y diferente a todos los productos que hemos conocido de Renault, no hereda ningún diseño, ninguna pieza de otro producto de Renault, miren esta gran parrilla en negro piano que se ve espectacular, las luces en led superior, aquí están las principales, tiene elementos de diseño que lo van a caracterizar frente a otros modelos en nuestro mercado. Para que se hagan una idea del nuevo Renault Cardian, este es un auto que mide 4.1 metros de largo, entonces ustedes ya más o menos van a saber en dónde se va a ubicar este modelo, es un poco más pequeño que una Duster o un Capture, pero tal vez un poco más grande que un Steadway. Entonces bueno, ahí lo ven, el nuevo Cardian que se va a fabricar en Brasil, en la planta que Renault tiene en Curitiba, para eso la marca pues hizo una inversión de más de 300 millones de euros. Esta es la edición Premier, que es el auto digamos de introducción, por ahora pues es la revelación mundial, no sabemos todavía cuándo va a llegar a nuestro mercado, ni precios ni nada de eso, pero bueno, pues es un auto que llega al segmento de los V-SUVs o Subcompactos. Algo bien importante en el nuevo Cardian y es que la arquitectura nueva que tiene o que diseñó Renault, configuró una altura al piso de 21 centímetros, esto es muy clave sobre todo para nuestra región, ustedes buscan que los autos pues sean muy altos teniendo en cuenta nuestras calles y nuestra geografía. El diseño de los rines también va a variar dependiendo pues de la versión, aquí ellos proponen unos rines bitono oscurecidos muy bonitos y en la parte superior hay algo bien interesante que yo no había visto en otros autos y es que esta barra es modulable, entonces yo puedo poner horizontal o vertical, de acuerdo a lo que quiera tener o la funcionalidad. También me gustó mucho el doble techo, perdón, el doble color en el techo, miren como se ve bonito el bitono negro con este naranja y en la parte de atrás también lo vamos a identificar por esa firma lumínica o esta nueva firma luminosa en LED por supuesto, muy llamativa, miren como entra y sale aquí las luces, bueno una combinación de diseño bien interesante que ofrece Renault en el nuevo Cardian. No tenemos datos todavía exactos de la capacidad del baúl, del espacio pero sí les puedo contar y les puedo mostrar que es muy bueno, es muy amplio y algo bien interesante que ha conservado la marca es que viene con llanta repuesto temporal pero bueno ahí está la llanta de repuesto. Aquí encontramos otras amenidades como por ejemplo ganchos, luz, en fin, la verdad muy muy bonito el nuevo Renault Cardian. Ya al interior el Cardian presenta también un diseño completamente diferente y renovado frente a otros productos que ya conocíamos de Renault, aquí hay que destacar por ejemplo la pantalla flotante que por supuesto tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, eso es un detalle bien interesante, miren el nuevo diseño de los volantes, buena calidad de fabricación, las texturas, los acabados, una combinación de plásticos duros con plásticos blandos, texturas, materiales brillantes que la verdad pues hacen también que se vea muy moderno, muy bonito, muy elegante, miren las perillas, los botones, conectividad en todos lados, bueno todo lo que es equipamiento pues va a depender de la versión, eso no lo sabemos todavía, aquí hay que resaltar también algo bien importante y es el nuevo selector de la caja de cambio, voy a aprovechar para contarles un poco acerca de su mecánica, este auto va a llegar con motor de 1.0 litros turbo que viene heredado o comparte digamos algunos elementos con el motor 1.3 turbo que ya conocemos en otros productos de Renault como en la Duster Turbo por ejemplo o en la Captur Turbo, hay algo bien interesante que ustedes seguramente van a querer saber y es que este motor 1.0 litros turbo en nuestro país, en Colombia lo podemos tanquear con gasolina corriente, entonces bueno hay un detalle bien interesante y otro detalle clave es que este motor más adelante va a tener combinaciones con hibridaciones ligeras, entonces bueno un dato es que la marca en este segmento pues ya ha pensado en motores amigables con el medio ambiente, que más les puedo contar, miren el típico comando satelital que ofrece Renault, está en la palanca, la verdad se nota la buena calidad de los materiales acabados, la propuesta también en diseño en las sillas, se ve muy bonito, miren por aquí hay un detalle con el emblema de Renault, bueno este es el nuevo Renault Cardian que próximamente veremos no solo en Colombia, sino en diferentes mercados de la región. Pasando a la parte de atrás, miren el buen espacio que ofrece en las rodillas, en la cabeza, en los pies, recuerden que este crossover SUV pues hace parte del segmento B o de los SUVs subcompactos, así que ofrece pues también una muy buena altura, no solo al piso, al techo, sino también un muy buen espacio en la parte trasera que es lo que buscan muchos compradores en nuestra región, el diseño de la congeniería pues también muy bonito, se nota pues una buena calidad para su segmento, por supuesto pues salidas o puertos USB, en fin, bueno, pues yo creo que es un auto para medir 4.1 metros de largo que ofrece pues un muy buen espacio y un confort acorde a su categoría. Bueno, como les contaba ahora pues el Cardian espera venderse en nuestro mercado con motor de 1.0 litros, turbo de 3 cilindros que desarrolla 125 caballos de potencia y 220 Nm de torque. Este motor pues va a estar acoplado a una caja automática de 6 velocidades EDC con levas de cambio en el volante, depende de la versión pues habrá una que tiene levas de cambio para tener una conducción pues mucho más deportiva. Y en cuanto a seguridad, la marca también va a innovar para este segmento y va a tener pues diferentes ayudas a la conducción como por ejemplo el freno de emergencia, el piloto automático o incluso pues 6 airbags como por dar un ejemplo. Muy bien, espero les haya gustado el nuevo Renault Cardian que muy probablemente dejamos en el año 2024 en nuestro país. Como siempre, espero sus preguntas y comentarios y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!